familia definitivamente fascinante de las historias ahora que se acerca el halloween desde aquí a la casa que les platicaba pues haber escuchado esta historia de algunas personas que estaban platicando esta señora pues la dueña de este lugar supuestamente tenía pues un amante y la esposa de su amante pues la descubrió resulta que la esposa del amante pues era bruja dicen nunca más se supo de la señora pues parece ser que le hizo una brujería y no saben si se murió o desapareció pero supuestamente quedó todo abandonado tratamos a recorrer pero mira aquí lo que encontré guau pues aquí definitivamente que también pues estas personas estuvieron aquí antes que vivían miren todo esto miren ese radio se alcanzan a distinguir ahí algunos platos parece ser que era un vaso como de un niño tal vez aquí vivió alguna familia pues como pueden ver de comida todo esto finalmente tiene demasiados años ya abandonado ahora sí que ya está caído y parece ser que algunos animales ya han anidado ahí creo que son las ratones y todo la mendejera aquí esto es el refrigerador vamos a ver que encontramos wow 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 miren unas latas de comida o algo no se que todo ahí ya perdido todo esto pues aquí ahora sí que esto nadie lo va a reclamar nadie lo va a recuperar su estudio pero miren aquí está una prenda una ropa de alguien vamos a ver aquí parece ser que esto era el close donde guardamos su ropa artículos personales todas esas cosas pero miren aquí estos quiero una cama arriba se pueden imaginar que encontramos aquí un cuerpo wow no quisiera encontrar nada de eso pero bueno familia vamos a seguir a este lado podríamos estar aquí adentro pues voy a meter la cámara por aquí familia aunque dice que pues que tienes que mantener alejado y no y me dice que es una propiedad privada y todas estas cosas pues como ven familia vamos para acá de este lado a ver que más encontramos me di cuenta que acá está el camión de mudanza y pues quiero ver porque estas ramas están aquí un poco oh miren aquí lo que oh wow miren lo que está aquí no lo puedo creer es como un pelo o algo oh my god miren lo que está un palito para ver que es wow si pueden imaginar parecer como si fuera la cabeza miren oh my god oh my god miren esto miren esto miren esto pues es que aquí la gente como les digo hay mucha gente que pues definitivamente que vienen a hacer sus rituales a estos lugares pues la persona esta tenía brujería pero miren esto no sé que será parece ser como que esto es una tumba miren aquí como encima bueno con todo el respeto que se merece no sé si hay alguien aquí enterrado mil disculpas que no me di cuenta que yo pasé por aquí encima y todo esto pero bueno voy a seguir más para acá adelante a ver que encuentro familia pues miren familia acá está el camión y pues hay disculpen el ruido de los carros porque estamos aquí a la orilla de la carretera ya está ya está ya está ya está no sé que era pues una cafetería o no sé que sería pues un restaurante o algo pero miren vamos a ver que hay aquí miren esta camión de mudanza con cuidado porque aquí oh, my god miren televisión mirenları aquí a ver que miren las televisiones de los que tenían estos de antes wow miren que tenían que venía con el para poner los cassette ahí las películas otro control aquí arriba miren Pues definitivamente que todo esto es fascinante, que han dejado aquí todo abandonado y como les decía, pues supuestamente la historia, pues las personas desaparecieron, nunca más supieron de ella, parece que estaban listos para moverse y pues quedó todo aquí abandonado. Miren, ahí están las placas, parece ser que 0.0 sería el 2000, esto ya tiene que ir 19 años de que tenía la registración de este carro. Miren familia, pues aquí se ve un camino, vamos a ver qué hay de este lado, parece ser que hay algo acá más, aparte de lo que es la propiedad, y pues yo aquí, con un poco de, les juro que tengo un poco de miedo, pues aunque estamos de día, se siente ese frío medio macabro. Miren aquí, wow, esta belleza de carro, miren. Wow, con familia, pues quedó abandonado, como quedado cubierto ya, además que hay muchas plantas de esto, de lo que es, como unas, miren, aquí adentro, no sé qué clase de carro, ah, es, miren si alguien conoce, aquí está la marca. Aquí definitivamente que pues si sale una película de terror y pues, como les digo, quién se animaría a quedarse una noche aquí, a acampar así con este, adrenalina de miedo y todo eso. Wow, qué belleza de carro, miren, con los carros de antes, se podrá abrir. Wow, sí se puede abrir. Oh my God, miren. Con el permiso, aquí, le quito la cámara, que es peligroso, porque pues, como les digo, hay algunas serpientes, pero a mí nomás quería mostrar. Miren, miren que belleza de carro, qué carro es, ah, Thunderbird, Thunderbird, no conozco mucho de carros, pero miren, todo aquí abandonado, plantas adentro, ya han crecido y todo eso. Oh wow, miren, pues parece ser que era un carro de lujo, en ese tiempo, porque se mira para los años que es, o el año que es este carro, está espectacular, bellísimo. Wow, miren familia, no puedo creer este carro, miren, está bellísimo, miren este, ahí está, la registración, está el 98, o sea, este tiene ya más de 20 años aquí abandonado. Vamos a ver aquí este cómo se ve, miren. Wow, parece que no me ha brincado aquí una araña o algo. Les quiero meter la cámara para que vean. Es fascinante todo esto, pero miren la cosa, que ya ha crecido aquí lo que es el musgo y todo eso, miren, cómo está. Vamos a ver por acá. Wow, miren, qué belleza, qué bonito se ve por acá. Miren, qué hermoso. Oh my God. Ahí hay otra cabaña, no sé si alcanzan a ver, pero también definitivamente que está abandonada porque se ve aquí. Wow, familia, miren de este lado, definitivamente que impresionante todo esto que está aquí abandonado. Aunque no sé si alguien de ustedes atrevería a quedarse aquí una noche o acampar aquí, se pueden imaginar la adrenalina que se sentiría a dormir aquí en este lugar. Pues ahorita es de día y aún así se siente ese miedito, miren, el bosque para allá. Se siente como si alguien estuviera observando o algo así. Es algo que no se puede explicar. Tienen que estar aquí para que puedan sentir lo que se siente. Pues es que hay ese miedito por todos lados, como que sientes que alguien te va a brincar, algo te va a salir de arriba, una víbora, todas esas cosas. Pero miren aquí donde llegué. Wow. Con cuidado aquí porque, miren, lo que es de la casa abandonada también. Pues no sé, si aquí viviría la señora, pues es lógico que aquí vivió alguien, pero no se sabe quién. Pues en qué gases ampliados, miren, ya todo se cayó. Ya tiene bastantes años todo se ha derrumbado, olvidado. Tiene un cuadro. Vamos a ver si es una fotografía de la dueña o algo así. Cositas por ahí, accesorios, sillón. Miren. Les veo aquí. Wow. Evidentemente que es fascinante todo esto. Que quisiera encontrar algo así. Ouch. ¿Qué fue eso? Pues ahí afuera, si yo como un pajarito, yo pise aquí o algo y se quebró. Hola. Pues miren, miren. Déjame entrar aquí. No inventes, me atreví a meterme a este, es otra de las abixen abandonadas, miren. Familia pues no sé si ustedes recuerdan las historias que pues contaban los papás, como la llorón de todo esto, pues si pueden imaginar un lugar así esto, estar contando esas historias, como cuando se junta uno con los tíos, los primos, que platican que se parecían imágenes, la señora, la llorona y todo eso. Pues se imaginan estar aquí en un lugar de esto, no sé, pero no se les olvide ahí contarme esas historias, me encantaría saber de alguien si ponen ahí ese comentario. Bueno, conmigo pues vamos a salir porque esta aquí está un poquito medio a carro y huele, pues huele feo. Bueno familia, pues hemos llegado al final de este recorrido miedoso, pues yo me divertí muchísimo con la adrenalina, al 100 con eso de miedo, pues me gustaría que me cuenten esas historias que les gustaron sus primos, sus tíos, sus abuelos, sus padrinos. Pero bueno familia, saben que los quiero mucho, no se les olvide suscribirse, nos vemos hasta la próxima, hasta la vista babies. Música Música